¿Qué dijo Lea? Pero el jefe está aquí. El jefe está aquí. Dile a Lea que aguante su palabra. Me dijo, estoy vigilando, estoy escuchándolo, denaturalizando el programa. Eso escribió Lea. Pero llevo cuatro jumbo. Hoy es viernes. Hoy es tílico blanco. También murió empezando el siglo XX. Viene del camino ella. Un día como hoy murió uno de los pensadores más importantes de nuestra región. Y dignos. Y uno de los hombres más de una elevada estatura moral y dignidad como don Eugenio María de Osto murió. Un once de agosto, sí señor, de 1903. El gran patriota puertorriqueño y caribeño. Latinoamericano. Inspiración de Juan Bosch. Inspiración de Juan Bosch que después intentaron negar lo que planteaba Osto. Cuando él fue el director de la recopilación de las obras completas de él en 1928, me parece. En la Universidad de Puerto Rico. Juan Bosch dijo que cuando conoció a Osto volvió a nacer. Sí. Pero era un continente ese señor. Un pensamiento avanzadísimo. Muy avanzado. Lo que sigue avanzado que está vigente el pensamiento hoy día. Bueno, pero se quiere distorsionar porque una de las cosas que Osto decía con mucho fervor era que, señores, la escuela es para la ciencia, la religión es para las iglesias, es en las casas, es en los parques. Ah, pero bueno. Ahí fue. El concordato le dio en la cabeza. Y eso se lo debemos al concordato porque teníamos una educación autociana. Bueno, señores, la noticia más importante de este día, después de empezar con el gran Lucho Gatica, para la gente como nosotros, que ya vamos doblando la curvita. En viaje de ida y en lista de espera, en cualquier momento nos montan. Así es. Recordarnos de este ritmo formidable. Dicen que fue Beethoven el precursor del bolero. Pero un día le bajó a la música clásica, le bajó, hizo un ritmo así, con pasado lento. Dicen que de ahí es que parten los músicos para ser un bolero por primera vez. Lo cierto es que en 1913, en Cuba, don José Pepe Sánchez grabó y escribió el primer bolero, que por lo menos registra la historia. Se lo debemos a los cubanos todos los matrimonios que se han dado con un bolero, con un canto como esto, con una balada. Se lo debemos a los cubanos para siempre. Señores, las noticias del día. Bueno, Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, será el presidente del Senado. Sustituye a Eduardo Estrella después de muchas discusiones en el partido gobernante. Ricardo de los Santos fue diputado en la pasada gestión del Congreso y luego ganó para senador. Este hombre ligado al mundo del transporte, fenatrado, se coló de manera inteligente para presidir la Cámara Alta y desplazar a don Eduardo, que parece que no quería dejarlo. Mi amigo Eduardo, parece que no quería dejarlo. No va a postular para senador. No, eso era como guapito. Haciendo bebita. Sí. Eso fue un compromiso que se asumió el año pasado. Bueno, parece que no va, pero el que sí va es Ricardo de Faride, que será la vicepresidente. Señores, me ha trastornado, de alguna manera me altera el día y emocionalmente me golpea como padre. Lo he dicho por mi amigo, porque tengo muchos años conociéndolo desde Bonao, Alberto Orguín, quien fuera director del Instituto Nacional de Agua Potable y Napa, ha escrito en las redes sociales un mensaje devastador sobre el fallecimiento de su hijo, que como todos saben, su hijo se lanzó de una torre, lamentablemente un jovencito de 32 años y perdió la vida. Dice él, se fue la vida. Y este joven, para que ustedes entiendan, pueblo dominicano, cuando una persona atraviesa un proceso depresivo, una enfermedad depresiva, no se puede ni abandonar, ni dejar, ni aunque usted lo vea contento, hay que vigilar, hay que estar cerca, y el médico debe siempre darle seguimiento, y la familia debe de acompañarlo y tener las alertas siempre puestas. Porque este muchacho se veía alegre, tranquilo, y sus amigos lo describen como una persona formidable, y en su interior, calcomiéndolo una tremenda depresión, que al final terminó con su vida lanzándose en un suicidio muy doloroso para esa familia, para el país, de una zona residencial. Qué pena, muy lamentable. Yo conozco al señor Olin hace muchos años, lo acompaño, en su sentimiento y en su dolor, le extiendo el pésame, y espero que tenga la consolación suficiente para recuperarse de este momento tan difícil. Abinader llega esta tarde a Nueva York para participar el domingo en el desfile dominicano, también estará haciendo un lanzamiento en uno de los juegos de béisbol, que se celebran allí, y él va a estar participando en el desfile dominicano. Aplazaron para el 18, bueno, aplazaron la audiencia que conocería el tribunal, después de la acusación del Ministerio Público a 24 personas del caso de Cobre. Estos tipos son unos verdugos, la gente porque a veces no se da cuenta. Estos muchachos defraudaban a envejecientes, jubilados, pensionados, personas vulnerables de Estados Unidos y del país. Son crueles, no tienen que tener ninguna piedad legal contra ellos, son unos bárbaros. Denle duro para allá, dentro de la ley. Abusador, quitándole a los viejitos su dinero y haciéndole tramoyas para despojarlo de sus fondos. Son unos verdugos. Se llama Operación Discovery 2, que es como la segunda fase, porque ellos agarraron antes a los chiperos, ¿recuerdan? Claro. Que también están en proceso. Que hacían lo mismo, los chiperos. Que hacían lo mismo, que ahí hay hasta dos funcionarios. Sí, claro. Y muchachitos, muchachitos bien, como dicen. Muchachitos bien, que no eran muchachos pobres, ¿no? Ah, exactamente. Y la jueza que conocerá el recurso de Avea Corpus contra el cubano que agalleteó al DGC. Yo voy a decir lo siguiente sobre este caso. Ese muchacho tiene tanta petulancia, tanta arrogancia, tanta altivez y soberbia que todavía está hablando mierda. En lugar de pedir perdón. Todavía tú, como ciudadano, ni siquiera vas a decir que eres trajero, nada de eso. Te voy a respetar eso. Pero como ciudadano, en lugar de tú pedir perdón y excusa, todavía tú estás hablando heces. Ahí se ve el nivel que tú tienes en ese cerebro. Abusador, irresponsable. Tú haces eso en China o en Cuba o en cualquier parte del mundo entero y la tuvieras muy mal. Abusador, aún infeliz, de 30 libros. Lo agalleteó de manera injustificada. En Estados Unidos, si lo hacen en Estados Unidos, se lleva por lo menos un tiro en un bus. Por lo menos. En Florida le tiran. Pero no es que uno quiere eso. No es que estamos diciendo que lo queremos. Es la consecuencia de lo que hubiese pasado en otros países. En Cuba. ¿Qué tú crees que hubiese pasado en Cuba? En Cuba. Lo ponen como un andullo. Sin vergüenza. Abusador. O aquí con Trujillo. Y le voy a decir lo siguiente a la gente que habla plepla. Hay que leer la ley y hay que edificarse para no hablar disparate. Un funcionario público, un funcionario de la ley, tiene todo el derecho a hacerle una foto y a meterlo en el sistema sobre sus datos. Cualquiera puede hacerlo. Sí puede fotografiarlo. Claro que sí. Tiene facultad para eso. Claro, claro que sí. En cualquier parte. Es más, eso es parte del protocolo. Precisamente, sí. Eso es parte del protocolo. Abusador. De fiscalización. Oye, oye lo que estoy diciendo. Es parte del protocolo de fiscalización de la autoridad pública. Ya lo dijiste claro. Puede hacerlo. Tiene acceso a eso. Dame tu cédula y pasala por el sistema, hacerle una foto y verificar si corresponde al portador. Tiene todo ese derecho. También con un arma de fuego, con una licencia, con otro papel, certificado, documento personal. Por eso hemos dicho que el diputado que le dio la bofetada a la policía en Cotuí, que ese caso no debería nunca de quedar impune. Ese abusadorazo también. Aquí hay un irrespeto en este país. Y la ciudadanía anda como si estuviera yo no sé qué. Lo aplauden el irrespeto. Y lo aplauden. Y lo defienden también. Un abuso, un abuso incalificable de un hombre que gana 12 mil pesos cogiendo sol, humo, salitre, lluvia, para manejar una manada de gente que no tiene compostura, que no respeta la ley, que no respeta a nadie. A mí me pasa mi documento y yo se lo doy. Siempre. Me lo piden y le doy. Cada vez, cada vez, sin ningún problema. Me piden uno y le doy tres. Claro, arrogante. Y todavía está hablando porquería. Bueno, dame... Y al respecto, lo vi en internet. Hay un medio que señala que en el año 2016, en diciembre, esta persona fue detenida en Dajabón cuando cruzó ilegalmente el territorio americano. ¿Y por qué si cruzó ilegal lo dejaron aquí? No, ¿y cómo tiene una licencia? ¿Y cómo tiene licencia si cruzó ilegal? O a lo mejor es la razón. Irresponsable, abusador. Yo no quiero que te pase nada ni que te deporten, pero tú no tenías derecho a hacer eso. Buen irresponsable. ¿Y qué va a pasar con ese tipo? No, tranquilo. No, lo van a someter a la licencia. Ah, bueno. Él será sometido a la justicia. Claro que sí. Y corre el riesgo que le eliminen. La agresión a una autoridad corre el riesgo que le eliminen la licencia. Porque él debería... No, no, ya está deportado. No deportaron. Bueno, no, ya... ¿Deberían de deportarlo? Ya lo anunció el director del INTRAN. Correcto eso. Que iba a solicitar la eliminación de la licencia. Con este tipo lo que debe pedir perdón y excusa. Me equivoqué. ¿Y qué es lo que está diciendo? Como hace un ser humano. Alejandro, la palabra perdón viene del latín. Per, dones. Que quiere decir perdonare. Que el trasfondo etimológico de la palabra es per, quiere decir todo. Y don o dar, quiere decir dar y entregar. Donar. Donar. Tú sabes lo que significa el perdón, entonces. Entregar todo, dar todo. Sin agradecimiento, el perdón. Perdóneme. Cuando tú dices perdóneme, Alejandro, tú estás entregando todo dentro de ti. Incluyendo la franqueza y la sinceridad con que lo expresas. El perdón es todo, Alejandro. ¿Entendiste, entonces? Porque aprendí aquí que el monado no se oye esa vaina. Es la base del cristianismo. Es la base del... Es la vida, es verdad. El monado, se oye el monado eso. No, que vale. Allá. Allá fue que yo aprendí eso. No, pero no. En el monado, para que tú lo sé. Dile, Alejandro, dile, en Radio Bonado. Allá nada más. Con Pinto Acevedo y el difunto Carlos Feble. Pues es para que compro febrero. Con mi amigo Mota y todos esos muchachos allá. El que perdona vive feliz. El que perdona, sí. Se siente despojado como si le quitaran una carga. El que onda se mata a sí mismo. Por eso, perdonar es dar. Es dar, es sabiduría, es humildad. Claro. Ese tipo no lo va a hacer nunca porque es un... La estulticia que él presenta, la estupidez que él presenta, es que él no sabe lo que es eso. Y, Alejandro, dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que le están dando seguimiento a la sentencia del Constitucional. No, señor. No es que usted le dé seguimiento. Es que la cumpla. Es que la cumpla. La decisión del Constitucional no está para usted darle seguimiento. No, no, no. Denle seguimiento a los que andan en otra cosa. La sentencia del más alto tribunal, órgano extrapoder, vigilante, guardián de la Constitución, es que se cumplan. Desde el año 2010-2012, hay decenas, centenas de sentencias que no se cumplen. Y se violan en la cara de todo el mundo. Se le violan en la cara a todo el mundo. Un caso que ilustra mucho es el de la parada de autobús. Yo no quiero ni recordar eso. Dos sentencias. Como fue el expresidente Danilo Medina ahí con su carita de... Señores. Con tres sentencias, incluso a inaugurar eso. Solo tuvo nombre. Incluyendo una sentencia del Constitucional. Y fue inaugurada. Claro. En ningún país pasa una vaina. Dos del TSA y una del Constitucional. Y atento a él. Fue inauguró. Atento a sus hormonas. Pero, señor. Eso tú no lo ves en ningún país organizado. Así es. Y entonces... Pero, pero... Es bueno recordar. Es bueno recordar eso, ¿eh? Pero, pero, pero está bien. Pero yo creo que la dimensión más importante de todo eso de sacatos... Son doscientos de sentencias. Sí, sí. Es la vulneración de derechos individuales. ¿Usted sabe quién es lo más perjudicado? Los sentados públicos. Exacto. Y los policíos igual. Negación y policía igual. Es un daño difuso. Pero tú no sabes el de la parada esa. Pero, pero tú no sabes a cuántos seres humanos le han jodido la vida. Claro. Sí. Por abusos flagrantes. Ahí hay casos de policías iguales, ahí felices, que lo han votado porque ese día el jefe amaneció... Exacto. Sí, atravesado. Sí, atravesado. Y lo votan, van al constitucional, le danse una sentencia gananciosa y no la ejecutan. Así es. El Estado, el gobierno no lo hace. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores son expertos en... Ahí también hay muchísimos abusos. El consultor jurídico afirmó que le dan seguimiento. No, señor consultor. No le den seguimiento. Denle cumplimiento. Carajo. Un abrazo al consultor jurídico. Con el carajo. Dale el abrazo. Sí, un abrazo. Pero los seguimientos se los da la policía, los delincuentes. Alejandro, comenzó la lista. Ay, 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 ay. Tengo información, Alejandro. Ay, ya. Ya. Hay dos diputados. Gracias por participar. Que no van. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para su casa. Hay dos diputados que no van, Alejandro. Pero todavía no lo tengo completo. Pero ya yo sé que en la lista hay dos que no van. Yo no sabía que había tanta gente en ese congreso sin visa también, Alejandro. Ay, pero ahí sí hay gente sin visa en ese congreso. No, pero yo te digo cuáles son los dos. No, no, yo no quiero saber. Yo también. Por lo menos uno te lo puedo decir. Oye, yo te digo los dos que no van. Maninsky no van. No, lo dice ahorita. Maninsky no van. Yo estoy hablando de diputados. No me han dado los senadores. Maninsky no van. No, no. Fuera ya está. Alejandro, hay un diputado por el lado de nosotros que no va. ¡Ah! No te vistas que no va. Para que lo sepas. La lista tiene un nerviosismo a la gente. Yo estoy de acuerdo con la jodía lista. Y oye lo que te responde ese diputado. Me he visto y me he visto porque tengo todo listo para irme a divertir. Claro, porque aquí cualquier cosa es posible. Dile que no va. Que devuelva los zapatos. Alejandro, el caso de los fiscales involucrados en Gavilán, a mí me da pena y vergüenza. Me da pena y vergüenza. ¿Tú sabes por qué, Alejandro? Que tú ves a un fiscal metido en el albañale, en el Lodazar. Tiene que dolerte. ¿Eh? Y un infeliz como yo, que ha pasado tantas horas en las aulas con el Ministerio Público. Alejandro, eso golpea. Me han mencionado tres nombres y rostros de gente. Y digo, no, pero no puede ser. No puede ser. ¿Tú sabes que yo destaco mucho a Wilson Camacho, a Jenny Berenice, a esa gente? Porque cuando yo lo conocí, Alejandro, yo sabía en mi interior que eso nunca iban a robar ni a ese vainín de vida. Dije, déjame ganar esto aquí para un apartamento allí, para una casa, para nada. Yo sabía que no tenían pasta. Tenían el condimento humano, Alejandro, de no hacer esa vaina. Yo no sé cuántos fiscales han pasado por ahí, por el distrito, y han salido sin casa y sin vehículo. Yo no sé cuánto. Yo sé que algunos han salido muy bien plantados. Lo cierto es que eso es vergonzoso. Que un Ministerio Público esté involucrado en un hecho tan feo. Ya se dice que va a ascender a 20.000 fichas, Domingo. Dios mío. Sí. ¿No sabes lo que significa? Ya subió hasta 20.000. No, eso no tiene madre. Eso no tiene. Ahí limpiaron todo. Bueno. Pero es un mecanismo de lavado institucional. Pero es un lavado de... Lavado institucional. Lavado de cola. Yo creo... Lavado de cola, Alejandro. Yo creo, mira... ¿Se puede decir esa palabra aquí? Sí. Cola. Hay presa de cola. Rabo, Alejandro. Sí. Y van a instalar nuevas presas de cola. Él sabe lo que está diciendo. Sí, sí. Él sabe. No, pero a eso es lo que me refiero. No quiero faltarle al idioma y menos a los oyentes a través de este medio. Sí. Coño, porque... Hay presa de cola. Hay presa de cola. Y hay Río Yuna también. También. Ajá. Entonces, que tú digas que un entramado quitó domingo 8, 10, 15, 20.000 fichas. Tú dices, no, pero un país donde ocurra eso hay que cerrarlo un tiempo. Sí. Sí. Y mira, Ricardo, tú sabes lo que significó eso el término social, económico y jurídico. Sí. Que había un ejército de seres humanos negociando con alguien. Dios. Que entendían que era correcto porque fueron a investigar y lo que estaban era contratuando con un delincuente. Tú no sabes cuántos problemas judiciales generó eso, pero además tú no sabes a cuánta gente han engañado. Pero cuánta gente ya puede viajar, puede hacer negocios. ¿Cuánta gente contrató a un personal pensando que... Contrató. Pero tú sabes lo que significó eso. Que quien tenía negocio de delictivo, de tráfico de droga en Estados Unidos, con enclave en Estados Unidos, viajó y retomó su negocio. Sí, claro. La implicación a terceros. Porque lo que implica todo eso es que todos esos tipos retornaron a su negocio. Pero hay muchísimos que fueron deportados, que están aspirando a cargo electivo. Sí. De todos los partidos. Y otros diputados, que son diputados, que por ahí andan caminando, rodando por las redes sociales. Y tienen su cola. La ficha de que tenían ficha y fue retirada también, diputado. Te voy a decir, bueno, está el caso del que tiene dos querellas en la Suprema, ahora mismo, tenía una ficha. Pero que una cosa te haya ocurrido en el pasado y tú tuviste un problema en la niñez, en la juventud. Yo, eso yo no lo condeno. Pero que tú sigas siendo un delincuente y te limpien tu archivo, coño, es una crueldad. Y que tú pagues para eso, de manera consciente, de manera deliberada, eso es delito. Hay uno en Azoa, pero un tulpén, y está ahí apirando como si nada. Y hay otro, y en el este hay varios. Es que la impunidad se manifiesta en muchos. Alejandro, yo crecí viendo César Iglesias, un emblema, una marca, valga la mención. Yo crecí en la primera fábrica de jabón que hubo en este país, fue San Pedro de Macorizo. Usted se bañaba con eso. Oh, pero ven acá, César Iglesias, eso era, además, una familia respetable. Una rama de ellos catorcita de junio y antitrujillita, que enfrentaron el trujismo y lo padecieron. Y gente adinerada, que no eran unos piripipados como yo. Y yo crecí, Alejandro, viendo a esa gente, viendo el jabón. ¿Cómo se llama el jabón? ¿Hispano? Hispano. Wow. Jorge Yapur tenía un programa, dice que la lavadorita de hispano en el Canal 4. Ahí fui yo a lavar y me gané una vajilla de vaso. Para que tú lo sepas. ¡Ay, Dios mío! ¡Di de verdad! Los feris y los iglesias son una institución histórica. Pilares de San Pedro de Macorizo. En ese país, del país. Y crearon esa industria. Bueno, pues esa industria llegó a un término maravilloso, que está vendiendo las acciones. Ahora, ahí está Alejandro Agarrete. Cinco millones de acciones. Alejandro, la FP y la IRS están atrás, como tiburón y orca. Como gargolas en la sección. ¡Ay, Alejandro! Sí pueden hacerlo. Pero excelente. No, pero mira, si soy loco, como que no oyó lo que yo dije. Eso no me incomoda. Alejandro, la IRS y la FP están detrás de las acciones. No le está atentada. Sí. Sí. ¿Para engullírsela también? Sí, sí. Pero tienen un tramo institucional destinado para ellas. Alejandro, eres una competencia muy leal. No, doctor, porque hay un tramo de minoristas, de ciudadanos que tenemos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero jabón. Ciento veintisiete pesos. Pa, 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 pa. Para entregarme, tú sabes. Ciento veintisiete pesos. ¿Pesos? ¿Cuánto? Ciento veintisiete pesos. Cine acciones, sí. Cada acciones. Pero tú sabes que a mí no me desagrada que la FP... ¿Por qué? Ah, porque... No nos da preso. Si la FP invierte en el dinero, hay un retorno real y contribuye al crecimiento económico de la sociedad. Y lo empleo. No es crear empleo. No es lo mismo que coger y prestárselo al Banco Central y al gobierno central para pagarnos la ganancia de ellos con los impuestos de nosotros. Coño, Choclo, ¿por qué tú no me lo presentaste antes? Es deseable que sea así realmente. Choclo, ¿por qué no me lo presentaste antes? Para aprender de este michero. Julio, Julio es brillante. Ese es mi amigo. Mira, me está escribiendo para recordarme que en el Chencha y Sogon. Y oye, ¿en qué es lo que él está? Pero él está en Miami. Que él está en Miami, que él no sabe cómo va a ser, que él no puede. Pero, entonces, las acciones, Alejandro, tú y yo vamos para allá. Yo quiero acciones de una marca y de una empresa histórica. Esa es una inversión sentimental. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque, Alejandro, cuando tú ves una herencia y una FP, coge para la iglesia. ¿Entendiste? Coge para la iglesia, vete a orar. Porque adónde están esos dos jinetes del apocalipsis. El infierno está así. ¿Cuáles son los otros dos, doctor? Tú sabes cuáles son los otros. No me lo permite la ley decirlo aquí. Y soy prudente. Mira, Fafa, saludo. Saludo, Fafa. Y Bolsonaro, yo sabía lo. Yo sabía, yo sabía, Bolsonaro, yo lo dije siempre que tú eras un canalla y lo dije siempre que era un populista, que era un populista delincuente. Oye, Bolsonaro, te robaste la joya y la vendiste en Estados Unidos. Es un tumbe, es un tumbe al Estado. Es un tumbe igual que cualquier otro. Se lo dije a la gente, lo defendían. Aquí mismo tenía defensor en este país. Un bandolero enganchado a presidente. Que sigan defendiendo al otro también de Centroamérica. Que sigan defendiendo al otro de Centroamérica. Que te van a llevar una sorpresa también. Guau, Bolsonaro, pero yo no pensé que tú ibas a ser tan canalla, tan chapucero. Tan Bolsonaro. Sí. Señor, oigan esta crónica. La publicó un Gustavo Bolívar, ecuatorial. En el año 2021, Andrés Araúz de la izquierda encabezaba las encuestas. Al ocho días de la elección aparece Fical Barbosa, lo denuncia por vínculo con los grupos guerrilleros. De Colombia y gana Lazo. En el 2023, Luisa González, ahora mismo el presente, está encabezando todas las encuestas en Ecuador para suceder a Lazo. Lazo es lo que tiene como un 10% de aprobación. Lazo no vale un chicle maticado a las 3 de la mañana escupido por un borracho. Se aborbió su apellido. Y la señora González, la candidata ahora mismo a la cabeza de todo. ¿Qué ocurre de repente? Se ha asesinado el candidato de la derecha. ¿A quién beneficia todo esto? Todo lo que ha pasado. ¿A quién beneficia todo eso? Por último, Alejandro, la industria del crimen está atravesando barreras en toda América Latina. Mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades. Fíjate que ahora están involucrados colombianos, igual que en el asesinato del mandatario haitiano Moïse. Pero también en el mismo Ecuador ha habido otras manifestaciones. Y en Venezuela, de gente metida haciendo diablura. El crimen organizado, ese pobre país está fuñido porque hay cuatro bandas criminales del más alto nivel y peligrosidad. El pobre Ecuador cayó en un estado... Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasó en Ecuador antes y cómo se puede valorar antes y después de Correa? Que duró 10 años ahí, después de conflictos y situaciones de violencia terribles, de mucha convulsión social en Ecuador. Correa, a usted puede caerle bien o mal. Entonces, hubo una estabilidad. Usted puede tirarle a Tásido Muriático, pareció el mejor presidente de la historia de ese país. De toda la historia. Y uno de los mejores de América Latina. Tuvo un problema que él estimuló mucho la confrontación. Y eso dividió al país de manera radical. No fue inteligente. Principalmente con los medios. Con los medios y con los empresarios. No fue radical. Mira, lo que pasa es... No debió de ocurrir eso. Mira, lo que pasa es que él es un transformador. Pero él contribuía mucho con su lengua, Domingo. Fue intolerante. Pero mira, mira, está bien. Fue intolerante. Está bien, está bien. Repito el hecho de que ustedes lo quieran calificar a él. Pero es que fue un transformador. No hay ninguna posibilidad. Yo no conozco ningún proceso sociopolítico de transformación que no genere tensión. Bueno, ha habido casos, Domingo, donde se han manejado de manera mayor de vallera. En Uruguay no se dieron ese nivel. Sí, pero no hubo transformación. Las transformaciones. Sí, sí, sí. Ahí anda Bukele con ese estilo también. No, que sigan. Que se van a llevar sus tremendas... Yo digo que Uruguay está ahí, que tiene ahora mismo mejor calidad de vida que hay. No, Uruguay sí. Pero, bueno... Siempre. Oye, ahora, ¿qué yo entiendo? ¿Qué yo entiendo? Que ahí hay una derecha como la de Perú. Que no acepta nada, ni se traga nada, que no sea lo que ellos quieran imponer. Miren. Y vino el hombre este y lo traicionó. ¿Cómo se llama? El bandolero este. Escúchame esto. ¿Cómo se llama el bandido que traicionó a Alianza País? Sí, ese se llama... Oye. Es de lo tuyo, es de lo tuyo. ¿Cómo se llama? Pero de Perú, ¿ustedes? Sí, es de Ecuador. Ah, oye. Sin vergüenza. Lenin. Abusador. Ah, Lenin Moreno. Lenin Moreno. Ese bandido. Es un chalatán. Mira. Es un chalatán, sí. Chalatán. Óyeme. Mira, Ricardo. Dime. Lo que ocurrió en Uruguay fue que las transformaciones se hicieron antes de la llegada de Pepe Mojica. Pero... No, no, pero tuvo antes Tabaré Vázquez. Sí, sí, pero si hicieron... Tabaré Vázquez hizo una de las mejores gestiones. Y desde grandes acuerdos. Grandes acuerdos, pero, oye, Uruguay pasó por un proceso de violencia terrible en términos políticos. Sí, pero que era un tonero. Ahora, 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 en periodo democrático tuvo un manejo adecuado del problema político. Oye, sí, sí, pero oye, lo que te voy a decir es que las reformas están llenas de tensiones. Pero yo no hablo de las reformas, querido. Y él reformó Correa, porque hay que verlo en su contexto. Reducirlo a un problema personal es fácil. No, no es nada más eso. Él se involucró en problemas. A él no se le quitan todo su mérito y su permiso. Pero yo no, oye, es que yo no estoy analizando la verdad que se puso peculante. Demas arrogantes. Arrogantes, sí, arrogantes, Domingo, ¿verdad? Perdóneme, perdóneme. Y eso dificultó si él tomó... Perdóneme. Pero lo que pasa es que el actor es un esclavo de los procesos. Los procesos no son esclavos del individuo. El individuo puede tener lo que sea, temperamento. Y el vice se metió como de... Oye, temperamento, oye, temperamento. Jorge, claro. Pero reducir un proceso sociopolítico al temperamento de un individuo es castrar la posibilidad de encontrarse con una verdad real. Bueno, no lo vamos a discutir del todo. No tenemos tiempo para ello. Yo digo que él tiene un manejo emocional sumamente erizado. Creó muchas tensiones con los medios de comunicación. Hay un grupo de unos muchachos que están ahí, que yo hasta me comuniqué con ellos, porque creo que nosotros lo llamamos una vez, de la Casa Vieja. Oye, le hizo la vida imposible a esos muchachos. Ese diputado, ese candidato que murió hoy, tuvo que irse para la selva. Villavicencio. ¿Cómo se llama? Villavicencio. Tuvo preso. Tuvo en el exilio y tuvo que condenarse a la selva. Oye, tuvo que irse. La superioridad moral tiende a eso. Entonces, señores, Alejandro, me voy. Pero te voy a decir lo siguiente, Alejandro. Es verdad que hay más de 700 mil apartamentos y casas que están vacíos. Es verdad que muchos dominicanos viven en el exterior y han adquirido bien. Eso está sensado. Eso está determinado. Ahora, hay mucha casa lavada, Alejandro. Ahí hay muchos apartamentos lavados, Alejandro. Ahí hay una torre, Alejandro, que yo la miro de mi casa. Tiene mucho piso. Y yo me pongo a contar los bombillos, Alejandro. Uno, dos, tres. Y tengo 15 años y nunca he pasado de cuatro bombillos.